...Universal. ¿En la música? Por supuesto. Esta ecuación trata de mezclar el SIDU Universal con el sentimiento de igualdad que queremos transmitir hoy. Pues yo hoy tengo una canción que va perfecta para la ocasión. Igual, de Diego Torre. Pues que comienza la ecuación de los alumnos del sector de primaria. ¡Vamos! Y la suya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como hay Por eso déjame vivir Que vigile la cual me da Y eso hace ir El valor de nuestro Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos cierra la voz Todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Pero es igual a ti Yo soy el amor Hasta el alma es la flor Porque para que soy color Yo soy igual a ti Pero es igual a mí Porque es un gusto Solo el amor Siempre falta una visión de la película Otros cuadros de mirar Muchas formas de escribir Y nadie quiere hablar Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón Cao y entorno pequeñita Pienso seguir, se acorde del sol Aunque digan lo que digan yo Soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Resolve el amor Rescata de tu alma esa flor Por llegar a sus derechos y color Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí Es un control del amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Soy igual a ti, tú eres 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 igual a ti, Gracias.